Señoras y señores, que por otro lado, respecto a la activación de la carpeta de salud, como saben ustedes, es necesaria para lo que es la descarga del certificado COVID, recordar a la ciudadanía que esto es algo que se puede hacer por parte de la propia ciudadanía si se dispone tanto del certificado digital o bien de la credencial clave permanente. En caso de no poseer estas credenciales, la ciudadanía puede gestionarlas como se hace de manera habitual, no solo a través de los puntos que ha puesto en marcha o ha dispuesto específicos para esta cuestión el Departamento de Salud, sino a través de todas las oficinas de registro del Gobierno de Navarra, que están a disposición de la ciudadanía para gestionar, como digo, la credencial de clave permanente y el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para Personas Físicas, que es el que dota, como digo, las dos cuestiones, las dos vías para descargar el certificado. A través de estos sistemas de identidad digital también se pueden acceder a la carpeta personal de salud habilitada en toda su extensión, es decir, que al acceder a través de los sistemas de identificación la ciudadanía también puede solicitar tramitación del certificado COVID. Estas 28 oficinas de registro que se añaden a las que ya ha puesto en marcha y proporcionó de manera específica, como he dicho, el Departamento de Salud, atenderán en su horario habitual con cita previa los días laborales de lunes a viernes de 8 a 2 y media y en el caso de la oficina de atención ciudadana de Tudela entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Una de científicos, a través del certificado digital, la creación clave con la carpeta de salud habilitada en todas sus funciones, cada ciudadano o ciudadana podrá solicitar el pasaporte COVID de manera personal. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa